¡Vamos a ver la que sigue! ¡Ahí está el cubre de mis tiempos! ¡Agárrese, puerta! ¡Corte, hijo de la chingada! ¡Cúchate, yayayayay! ¡Agárrese, córrese, papá! ¡Agua, agua, agua! ¡Vaya salida de este todo muy como la misa, rusa! ¡Vaya salida incómoda, sobre todo ahí tropezado! ¡Un jinete que no se raja! ¡Que busca la manera de apretarlo en la escuela! ¡Mírenlo! ¡Todo hubiera sido otra cosa si el toro no se hubiera tropezado! ¡Échenle el aplauso a los amigos de esta agrupación en esta tarde! ¿Tienen algo por ahí, muchachos? ¿Algo más para este público? Claro que sí, compadre, ¿cómo no?